La grandeza de México está en su gente, quienes día a día con esfuerzo hacen crecer a nuestra gran nación, actuando con responsabilidad y compromiso. Este año 2015 que culmina fue un año significativo para todos, lleno de trabajo, retos y satisfacciones, con grandes desafíos que incluso seguimos resolviendo, pero también con destacados logros. Que sin lugar a duda nos deje un aprendizaje acerca de la corresponsabilidad de la sociedad y sus fuerzas armadas para contribuir con el desarrollo de nuestro país. Manteniendo como objetivo común a México en las actividades que realizamos. Conservaremos el rumbo del progreso y desarrollo que deseamos para todos los mexicanos. Las mujeres y hombres de armas de tierra y aire, les deseamos que este próximo año gocen de salud y bienestar. Y que el 2016 esté plagado de éxitos y prosperidad, para ti y tu familia. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos les deseamos ¡Feliz Año Nuevo!